Más adentro de esos labios, bebé, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso, ey Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío, lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto Te he reado las tetas El miedo lo dejamos en la gaveta En la toma en esta alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tienes más o más apretado que un coso Me dicen yo le meto rápido y furioso Y me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo ya, tú sabes, tan celoso Pero una droga cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como un teca to' en el churi Y yo perrea sola a to' los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio, ¿y qué pasó? Ella ganó, pero se envició Le vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile, fuck you, weputa Real hasta la muerte Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal, pero quiere que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie vega viéndome Sigue y yo loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas, es que te pasas Con esa foto, si el batuta, fogata Te espero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Eh, si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Eh, si el reloj no tiene más tiempo Ay, yo te haría Ay, yo te haría Te haría hasta la muerte, baby Te haría hasta la muerte, baby Con Anuel Ra, Rao Lo intocable, ¿oíte, bebé? Nati Ay, yo me nati Calle Calloway Tú eres entertainment Con la sensei Oh, yeah, yeah Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ey Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató Me suelta todo Y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí